Sí, ya estamos de vuelta en diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio y la televisión legislativa. En la primera parte nos está acompañando el señor Roberto Selly, gerente del Plan Estratégico de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Ya nos ha recordado Roberto que esta noche será entregado el Plan Estratégico de Salud Mental, lo que significa no solamente un documento, un papel, sino un verdadero compromiso de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Roberto, hay un tema que también me gustaría que usted nos explique y es lo relacionado con las adicciones. ¿Las adicciones son parte de un problema de salud mental? Así es, sí, las adicciones están consideradas dentro del Plan Estratégico para hacer una atención integral de las personas que tienen un consumo problemático de alcohol, tabaco u otras drogas. ¿En qué se refiere a la atención integral? Que no solo atendemos su parte o su afección física, porque el consumo de sustancias tiene una reacción en el cuerpo y atendemos su parte física, pero también su problema de consumo. Para esto hemos abierto centros especializados en la ciudad de Quito con una capacidad de inicialmente quince camas. Ahora ya tenemos veintisiete camas adicionales para recibir a estas personas con un plan terapéutico definido de un mes en el que en ese periodo de tiempo se trabaja sobre su problema de consumo. Y si es que hay adicional algo de salud que necesite ser atendido, también lo hacemos a la par. ¿No es muy poquito, quince camas? Por eso ampliamos a veintisiete ya en la ciudad de Quito para poder atender una población simultánea de hombres y mujeres y que pueda ser adultos y adolescentes. Esto le preguntaba porque en las últimas semanas hemos visto algunos reportajes de casas que se están cerrando, que supuestamente nacieron para solucionar problemas de adicción y que no solucionaban nada. Los tenían encerrados, eran verdaderas cárceles por las que cobraban inclusive. De hecho así nació el servicio, se llamaba inicialmente un servicio de contingencia de adicciones, porque empezamos a hacer operativos en base a denuncias que llegaban al ministerio o a través de la fiscalía, llegaban denuncias de violación de los derechos humanos de las personas que estaban inmersas dentro de estas clínicas o centros de rehabilitación como las llamaban. El ministerio entraba, hacía una verificación de esta vulneración de derechos, lo que hacíamos es sacar a los chicos y atenderles en este servicio. Y en realidad 15 camas nos fueron quedando cortas, por eso tuvimos la necesidad de ampliarlo aquí en la ciudad de Quito y estamos abriendo para este año en Guayaquil y Cuenca exactamente el mismo servicio, porque esta problemática de drogas ha sido otro de los temas ocultos, tapados, invisibilizados y que el rato que nos metimos y nos preocupamos en el tema, hemos visto que la demanda es bastante grande y lo estamos haciendo con esa premura a atender a todas estas poblaciones. Y a los centros o a las clínicas que dan estos servicios, no solo el cierre, el acompañamiento es para que cumplan con los estándares que el ministerio obliga para tener para estos centros y poder licenciarlos. Inclusive no solo es el control para el cierre, sino para poder licenciar ese servicio, establecer un valor equitativo y homologado en todos estos tipos de centros y cuando el ministerio no tenga la capacidad de internar, compra servicios a estas instituciones privadas que hayan sido avaladas por el ministerio y dar exactamente la misma, garantizar que la atención que damos en nuestro centro público o en el privado sea el mismo. ¿Esto será a partir de la ejecución de este plan o ya se lo está haciendo? Ya lo hemos estado haciendo, ya establecimos un valor que lo hemos incorporado en un tarifario que es el que se maneja para la compra de servicios y ya hemos avanzado en el tema, el de Quito está listo, los dos servicios, los dos pabellones y en Guayaquil ya tenemos identificado dónde hacerlo, en qué infraestructura y al igual en Cuenca. Roberto, hay un sistema nacional de salud, hay una red médica de atención nacional, ¿en qué parte caben los problemas de salud mental? Bueno, la salud mental está dentro de como una necesidad de atención de salud más y más bien este documento es para aplicación en todo el sistema nacional de salud, en el sistema integrado de salud que no quiere decir solo los servicios públicos, están inmersos el Ministerio de Salud, IES, todas las instituciones de salud del ISFA, ISPOL y privadas, que cualquier institución que dé servicios de salud está sujeta a esta política pública a través de este documento. ¿Cuándo podrían comenzar a saber los resultados? ¿Cómo va a ser la medición? Lo que esperamos es, obviamente, después de un periodo prudente, por lo menos de un año, empezar a tener resultados y poder, por ejemplo, en el caso de la contingencia que les comentaba en inicial ese servicio de 15 camas, hemos atendido alrededor de 400 personas en ese servicio en el lapso de un año. Lo mismo queremos ver ya cuando implementemos todo el modelo de atención, que no sea solo el tema de adicciones, sino respecto de toda la problemática de salud mental, porque ese ha sido, de hecho, uno de los temas que identificamos que era un problema, el tema de la información. La información no siempre era registrada, como debería ser, por muchos factores. El temor o el estigma de la gente que no quería que le registren que fue atendida por un psiquiatra o un psicólogo, porque hay un estigma detrás de eso, o porque se registraba más la parte física y no la mental. Entonces, estamos trabajando para que el sistema de información nos arroje datos sobre los cuales hacer una toma de decisiones y poder tener la información a la mano. ¿Hay médicos, hay personal especializado suficiente? No, ese fue uno del levantamiento que hemos hecho, hemos identificado una brecha de profesionales en salud mental en el Ecuador, que responde básicamente a dos especialidades, la de psicología clínica y la de psiquiatra. Psicología clínica no es tan grave, digamos, porque hay oferta de profesionales en el Ecuador, lo que estamos haciendo es incorporándolos a los servicios públicos, por un lado. ¿Pero sí en psiquiatría? En psiquiatría sí hay un déficit bastante importante, porque en el Ecuador hace más de tres años no se abre un posgrado de psiquiatría, no hay oferta académica en el Ecuador, de especialidad en psiquiatría, y por eso estamos trabajando con el CES y con la CENESID para que se abra la oferta académica en el Ecuador. De hecho, en una entrevista que tuve hace pocos días, un médico dijo, yo quiero estudiar dónde lo puedo hacer. Lastimosamente, oferta académica en el Ecuador no hay, vamos a trabajar para abrirla en las universidades nacionales, y que las becas que se otorgan a la CENESID se prioricen las carreras relacionadas a la salud mental. Hay carreras o especialidades que no son solo psiquiatría, por ejemplo, hay psiquiatría forense, que no se da en el Ecuador, y que hay ciertos países en los que se da esta oferta académica, y podemos hacer ese tipo de especialización. En cuanto a la medicina, ¿qué se puede informar o qué contempla el plan sobre este tema? Bueno, respecto a la medicina, lo que se trabajó también es sobre el cuadro básico de medicamentos que se tiene. Los servicios de psiquiatría en el Ministerio de Salud Pública sí se venían dando, no se venían dando con este impulso, probablemente con esta fuerza, y había muy pocos hospitales o centros en los que se daban estos servicios. Ahora lo que hemos hecho es poner en este catálogo de medicamentos, los medicamentos que son necesarios para atender cada tipo de trastorno. Para esto nos hemos respaldado y hemos trabajado en guías de práctica clínica internacionales, inclusive aprobadas por la OPS a nivel regional, que recomiendan cierto tipo de medicamento para cierto tipo de trastorno, y esos son los que hemos incorporado en el cuadro básico. Muy bien, queremos agradecer a Roberto Sely, gerente del Plan Estratégico de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Esta tarde, entonces, será entregado este plan y con el compromiso de todos sentirnos involucrados. No hacernos los locos, sino bien cuerditos para saber el alcance de este plan y el compromiso que tenemos todos, inclusive en casa. Muchas veces las enfermedades mentales o las enfermedades de salud mental vienen de casa. Así es. La violencia intrafamiliar es causa muchas veces de esos problemas. Así que, sí, nos compete absolutamente a todos. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Que tengan suerte y nosotros los estaremos convocando en otras ocasiones porque les hacemos el seguimiento de estos importantes temas. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias a Roberto Sely. Una nueva pausa, importantes mensajes y luego volveremos.